Este es tu mía porque ya la batería está... Mira bien, no te desesperes con ese swing. Nery, 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 antes que tú vas a llegar. Ya, después no vas a ir a ese lado. Vamos, vamos. Buenas tardes. Vamos, Michelle. Dale, no jantes, bro. Puta barata. No te sangre caliente, dale. Díganmela, Juan. Sí, papa. A ver, unas palabras de... Ya. El típico boricua. Eso es lo que hay. Aquí hay de todo Cuba, Zomeniqui. De todo, de todo. De todo un punto. Vamos, Sosa, vamos. Mira, eso es falta un pato. Vamos. ¿Qué pasó? Vamos, voy a ti. ¿Quién? ¿Se tira bien feo, no? No lo vi. No lo vi. Sí. Cuando yo vine, pajón. ¿Había tiro, perdón? ¿No había tiro, pajón? ¿No grabaste mi gira? Sí. Está bien, está bien, está bien. Esa es la vista tuya. Ponle la cara esa fea para ver si te la componen, animal. Espere, que ella viene a ti. No la vayas a buscar. No te desesperes. ¿Qué polo o el hit and roll? No, 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 no. El hocico que le pongan, que sea. Está bien, está bien. ¿Te viste bien ahí? Está bien, la esperaste bien. No la peles, no la peles. Vamos a ir atrasada. Sí, dale más, dale más rápido. Vamos bien, muchachos. Espera que venga. Ahí está bien el suyo, probala. Se va a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a la casa con la medalla, muchachos. Vamos cojones. ¡Dale esa pelota ahí! ¡Aquí le diga que le tiene joya a la pelota! ¡Reviéntala! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Grabale ahí al pobre Morenito! ¡Si no dice que lo destruí bien! ¿Ya estás grabando? ¡Vamos Sosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espero algo! ¡Espero algo Sosa! ¡Está seguro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pare! ¡Hay solo uno nomás! ¡Hay uno! ¡Hay uno nomás! ¡Vamos! 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 ¡Que no pare! Yo creo que después de que corrí tengo las manos nerviosas Aguántalo a ver si puede ¡Vamos! ¡Cambiarte! ¡No tiran mucho! ¡Para el video o no? ¡Sí! ¡Paro! ¡Vamos! ¡Cambiarte! ¡Buena recta! ¡Vamos! 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 A nos va a hacer en la vercha Si te lee la curva pero las perones ¡Se lo tire derecho ahí! A mi güey! ¡Agárralos! ¡Vas a traer algo Sosa! ¡Vas a traer algo! ¡Cuántas operaciones en carrera! ¡Vas! No, 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 no. Necesitamos un hit nomás, o sea, no un honro. Para, para de grabar, no grabes eso. Sí, está grabado, está grabado. Díganle algo. No mates al rally, eh, no mates al rally. Bueno, eh. Con más se puede, todavía, con más se puede. Vamos, síganle.